Si tuvieras fe, si tuvieras fe, si tuvieras fe Paciencia hermanos, Él te ayudará Cantemos trupolías en esta noche, gloria a Dios Si tuvieras fe, si tuvieras fe Si tuvieras fe, si tuvieras fe Paciencia hermanos, Él te ayudará Si tuvieras fe Si tuvieras fe, si tuvieras fe Paciencia hermanos, Él te ayudará Mira Jesús está aquí Mira Jesús está aquí Paciencia hermano, Él te ayudará La mamá es allá La mamá es allá La mamá es allá Que el que te toque la opción de Dios Que el que te toque el Espíritu Santo está aquí Está aquí la opción de Dios Está aquí la sanidad de Dios El poder está aquí Si tuvieras fe, si tuvieras fe Si tuvieras fe, si tuvieras fe, si tuvieras fe Paciencia hermano, Él te ayudará Si tuvieras fe, si tuvieras fe Si tuvieras fe, si tuvieras fe Paciencia hermano, Él te ayudará Paciencia hermano, Él te ayudará Cientoete Cantó conmigo Ciento futuro Ciento Caben ¿Por qué momento estás desesperado? Tú ya estás cansado Han llegado grandes problemas en tu vida Han llegado enfermedades sobre tu vida El diablo está peleando contigo Recíbalo dice Dios, recíbalo Recíbalo, más, 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 más Recíbalo dice el Señor, recíbalo Hay luchas, hay pruebas, hay enfermedades Están llegando sobre tu vida El diablo está peleando contigo El diablo no está de acuerdo contigo Con tu oración, con tu clamor Oh Rababa Shanta, Rabacanta Maya Cierra sus ojos, cierra sus ojos, cierra sus ojos Tu oración dice Dios Tu oración Ya está delante de mí dice el Señor Tú estás clamando Tú estás llorando dice el Señor Mujer Tú siento estás enfermo Mujer por qué momento estás llorando Mujer por qué momento estás llorando Si estás cansado Y Rababa Shanta, Rababa Shanta Recíbalo, recíbalo la sanidad de Dios Recíbalo pues Si, están llegando unos problemas Tirando en su hogar dice el Señor En su familia Ay Rababa Shanta, la vacía Maya Si pues, hay muchas son enfermo Dios está mostrando Y Rababa Shanta, la vacía Maya Algunas son necesitados Y Rababa Shanta, Rababa Shanta Y Rababa Shanta, Rababa Shanta Si no fuera por el Señor Quiere a Dios ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor Mujeres Recíbalo dice el Espíritu Santo Porque mi presencia está aquí Está en medicina, está caminando Lo dice el Señor Él es mi Salvador Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Más, 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 más Más, 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 está, ahí está Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Él es mi Salvador Amor Si no fuera por el Señor Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Él es mi Salvador Amor Señor, Señor Ayúdame, cantar Ayúdame, oras Ayúdame, Señor Ayúdame, cantar Ayúdame, oras Ayúdame, Señor Ayúdame, cantar Ayúdame, oras Ayúdame, Señor Ayúdame, cantar Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve el amado de Dios Decíbalo que está De que te toque el Espíritu Santo de Dios Dios está hablando Dios está hablando Dios está hablando Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? 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 Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Él es mi Salvador Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Él es mi Salvador Señor, Señor Recíbalo, recíbalo, recíbalo Ayúdame a cantar Ayúdame a orar Ayúdame a cantar Ayúdame a orar Ayúdame, Señor Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve con poder Se mueve en la mano de Dios Recíbalo, ahí está Ahí está la mano de Dios Ahí está el poder Papá Dios está aquí El poder está aquí El poder nuestro Papá Dios está aquí Reciba, reciba, reciba Levanta tus manos al cielo Reciba el toque del Espíritu Santo De Dios Ahí está, ahí está, ahí está Reciba lo dice Dios Más Más, 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 más Más Más, 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 más Más, ahí está Estás en campaña Estás en ayuno Cuando vinier a el Señor Estás en campaña Estás en vigilia Cuando vinier a el Señor Mujer ¿Por qué estás triste? Dice el Señor Mujer, ¿por qué estás llorando? Dentro de la enfermedad Dice el Señor Varón, dice Dios Había un problema Delante de ti Y hay un fracas de Satanás La mamá es Que es que te toca La abusión De Dios Que es que te toca El poder Estás en vigilia Estás en campaña Estás en ayuno Cuando vinier a el Señor Cuando vinier a el Señor Estás en campaña Estás en vigilia Cuando vinier a el Señor Estás en vigilia Estás en campaña Estás en vigilia Cuando vinier a el Señor Estás en vigilia Estás en vigilia Estás en vigilia Cuando vinier a el Señor Estás en vigilia 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 ¡Rabaya, rabaisía! ¡Rabaya, carnavaya! ¡Rababaisa! ¡Sigamos adelante, sigamos adelante! ¡Sigamos adelante! En la obra del Señor ¡Sigamos adelante! ¡Sigamos adelante! ¡Sigamos adelante! en la obra del Señor. Ya no vivo yo. 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 Habrá muchos señales todavía. Habrá muchos señales. Viene por delante. Hay sufrimientos. Muchos países que vienen todavía. Oh, esfuércate todos. Todos los evangélicos. Hay que luchar. Rababai Siyah. Y Rabayakata Rababai Siyah. Hay enfermo se queda sanado en esta hora. Hay enfermo va a recibir sanidad en esta hora. Irra mamá santa. Sí, 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 sí. Más, 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 más. Más, más. Más mujer dice el Señor. Más, más, más. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Recibo lo dice Dios. Recibo lo dice Dios. Recibo lo, recibo lo, recibo lo. Más, 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 más. Mujer reciba lo. Porque tu clamor cuando tú estás clamando. Y tú siendo como que. No han escuchado Dios tu oración. Sí. Tu oración ya está delante de papá Dios ya. Recibo lo dice el Señor. Recibo lo dice el Señor. Recibo lo dice el Señor. Recibo lo recibo, recibo lo. Ahí está, ahí está, ahí está. Más, 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 más. Ahí está dice el Señor. Recibo lo, recibo lo, recibo lo, recibo lo. Más, 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 más. Vamos con otra alabanza más. Vamos a terminar con esta alabanza. Hay muchos Hay muchos sufrimientos Viene por delante Por cada país dice el Señor Va a tocar Va a tocar muchos señales dice Dios Dios va a hablar muchos países Y la mamá es santo Y la mamá es santo Levanta tus manos Guatemala Guatemala Se van a entrar Muchos familia No va a sufrir Y no va a tocar nada Pero si No va a orar de Guatemala Está cerca de problemas grandes Va a tocar problemas grandes de Guatemala Toda la multitud va a sufrir Y hasta los gobiernos dice Dios Reciba la tiza Dios Reciba la tiza Dios Reciba la tiza Levántate pueblo Ya viene tu rey Es un musical también hermanos Corrido Levántate pueblo Ya viene tu rey Entre las nubes Tu gran poder Levántate pueblo Ya viene tu rey Esfuérzate todo Las diaconisas Todas las mujeres Esfuérzate Aunque hay luchas Hay luchas en sus ministerios Hay luchas en tu vida Sí, señor Levántate pueblo Ya viene tu rey Levántate pueblo Ya viene tu rey Entre las nubes Tu gran poder Levántate pueblo Ya viene tu rey Entre las nubes Tu gran poder Levántate pueblo Ya viene tu rey La iglesia ya se va La iglesia ya se va La iglesia ya se va A encontrar su salvador La iglesia ya se va La iglesia ya se va La iglesia ya se va A encontrar su salvador La iglesia ya se va Encontrar su salvador Encontrar su salvador La iglesia ya se va Y así, pero por qué Marrón, no te cans No te cans En tus luchas No te cans En tus pruebas Esfuérzate Esfuérzate en tu vida Marrón La iglesia ya se va La iglesia ya se va La iglesia ya se va Levantate pueblo Ya viene tu rey Levantate pueblo Ya viene tu rey Entre las nubes Tu gran poder Levantate pueblo Levantate pueblo Ya viene tu rey Entre las nubes Tu gran poder Levantate pueblo Ya viene tu rey La iglesia ya se va 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 A encontrar su salvador La iglesia ya se va 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 A encontrar su salvador La iglesia ya se va La valla, la valla, la valla y sí Ay, la valla, la valla Recíbalo, recíbalo, mujer Barón Tú tienes sufrimiento Barón Si hay problema, si hay enfermedad Hay muchas cosas Hay ataca de Satanás Hay ataca del enemigo Hay astuta del enemigo Dan aplauso el Espíritu Santo porque Él va a ganar Él va a ganar Dios va a quemar toda maldición Toda hechicería se va Toda pobreza se va Toda deuda se va Toda fracasas se van Toda enfermedad se va O enfermedad se va No tiene poder Todo fracasas Todo maldición Del enemigo, maldición de Satanás Lo reprendemos en el nombre de Jesús Y rabai, ajabai, sí Sí, Jesús, Espíritu Santo de Dios Amén Amén Amén